Mi alma bonita, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu cerebro, ni siquiera eres tu mente. Tú eres espíritu, todo lo que tienes que hacer es despertar de nuevo para recordar. Recuerda que la verdad siempre te hará libre. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El poderoso rayo azul de San Miguel Arcángel está obrando a través de este mensaje divino que lleva tu nombre, él te dice. Hijo mío, no prometas estando feliz. No respondas estando enojado. No decidas estando dolido, y no actúes si no estás convencido. Aprende a ser como el agua en un río, no importa cuántos obstáculos se encuentra en su camino, siempre busca la manera de seguir adelante. Un consejo que necesitas escuchar, y llega de parte de las energías angelicales, dice así. Hijo mío, ten cuidado cuando ayudas a los demás, la línea entre ser útil y ser utilizado es muy delgada. Recuerda, muchas veces solo te tendrás a ti mismo, para darte ánimo, y eso está bien. No te sientas mal si renuncias a algo, no eres cobarde, solo significa que por lo que estás luchando no vale la pena. Realmente es un aviso que da tu alma a través de tu intuición. Recuerda que ella es la herramienta más poderosa que te ha dado Dios. Tus ángeles guías te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, a veces estás tan ocupado, que se te olvida cuidar de la única persona que te acompañará hasta el último día, tú mismo. Algo muy importante que debes tener en cuenta. Perdona a quienes te han lastimado, no porque ellos merezcan perdón, sino porque tú mereces tener paz. El poderoso arcángel Miguel se presenta con su rayo azul de justicia y te trae el decreto del día, dice así. Hoy me permito ser libre haciendo todo lo que quiero, expresando todo lo que soy y reconociendo todo lo que puedo ser y hacer. Soy libre para crear la vida que quiero, libre para tener todo lo que merezco, libre para brillar con toda mi luz y mis colores, y libre para actuar como el ser divino que soy. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hoy me permito ser libre haciendo todo lo que quiero, expresando todo lo que soy y reconociendo todo lo que puedo ser y hacer. Soy libre para crear la vida que quiero, libre para tener todo lo que merezco, libre para brillar con toda mi luz y mis colores, y libre para actuar como el ser divino que soy. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. recta, es un espiral. Vas a regresar a cosas que ya creías entender y verás verdades más profundas. Ya no encajarás más dentro de la norma cuando comiences a darte cuenta de lo que realmente estás hecho. Algo que te has permitido olvidar. No es el otro el que te hace daño. Él solo sostiene el espejo que te muestra la herida que debes sanar. Arcángel Miguel se presenta fuertemente y te trae un poderoso tratamiento positivo para que aprendas a reconocer y aceptar el hermoso ser de luz que eres. Dice así. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Me abro para recibir la energía, la felicidad y la paz. Elijo construir mi vida sobre la base de la esperanza, el valor y el amor. Ahora acepto todo lo bueno como normal y natural para mí. El amor es, en mi mundo, un poder curativo milagroso. Por medio del amor me hago cargo de la reconstrucción de mi vida. Tenemos el poder y la fuerza para superar lo que parece insuperable. Somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo. Y todo está bien nuestro mundo. Hecho está. Gracias. Hijo mío, la paz mental llega cuando entiendes que, lo que está fuera de tu control también debe estar fuera de tu cabeza. Recuerda que no se pide permiso para ser. Quien sabe quién es, reconoce su poder, mas no necesita imponerlo. Te amamos mucho. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.